La avalancha de pateras que ha llegado a la región en los últimos días ha desbordado el trabajo de los agentes de la Guardia Civil. El operativo desplegado para atender a estas personas se ha realizado en base a un protocolo que se ha modificado para garantizar la seguridad de los efectivos, pero las medidas implementadas son insuficientes según la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Tenemos ese material habitual de seguridad ciudadana, ese material habitual se queda escaso ante una avalancha de inmigración irregular para dar como la que hemos tenido este fin de semana. Estamos funcionando con mascarillas quirúrgicas. En un servicio normal podría ser adecuado, pero en este tipo de servicios necesitamos mascarillas de protección nivel FP2 o FP3. No sabemos en qué condiciones vienen los inmigrantes sanitariamente de su país y de hecho algunos han dado positivo en COVID-19. Aseguran además que todos continúan trabajando a pesar de que han estado en contacto con afectados por COVID-19, aunque reconocen que es difícil saber cuántos agentes deberían ponerse en cuarentena, ya que todos han participado en el operativo de atención a las más de 400 personas que llegaron en patera el pasado fin de semana. Demandan además un incremento de personal para continuar atendiendo otros asuntos de gran importancia como es la seguridad ciudadana. El protocolo tiene un error y es que deberíamos estar reforzados por los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, los llamados exturbios, que todo mundo conoce por el clásico uniforme de color negro y que deberían estar aquí durante todo el verano mientras dure estas avalances de inmigración regulares. Eso a alguien se le ha escapado, al día de gobierno, al coronel jefe de la Guardia Civil, pero es urgente que se dute de este personal en comisión de servicios este verano. Solicitan además mayores medidas de protección para los vehículos en los que realizan los traslados.